Desde aquí se tiende una vista espectacular para saber exactamente cómo es el baile del Sarauja. Esta expresión musical, bueno que no solamente es baile sino también es canto, pues se realiza en ruedas. Las mujeres son las que cantan igual que los varones pero ellas dan vueltas y los varones tocan el charango. En este evento del charango de oro pues están participando más o menos unas 27 agrupaciones. Esta que está en escena pues es una de ellas. ¿Y al pasar por cada pueblo solo escucho guitarriño? ¿Y al pasar por cada pueblo solo escucho guitarriño? ¿Ya participaron ustedes? ¿De dónde son? De Puebla de al frente. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Nosotros nos sentimos bien contentos, alegres de participar en este concurso charango de oro aquí en la comunidad campesina de Zaylapa. Somos los alegres de Somoa y queremos brindarnos una cervecita con Sonalí por esta celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de pasarnos toda la Semana Santa, nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo bailando la Pascua en esta manera, a nuestro estilo, con nuestros charangos de 20 cuerdas. Sonido de Pascua en esta manera, a nuestro estilo, con nuestros charangos de 15 cuerdas son los charangos de 15 cuerdas son los charangos de 15 cuerdas. Aquí estamos nuevamente, aquí estamos nuevamente. Todas las ceremonias rituales le aportamos este trato. ¿Por qué? Porque respetamos, pues es tradición. Otros pueblos, vecinos, tal vez ya lo han desvalorado esto, ¿no? Nosotros no, lo respetamos. Si usted se presentara en una ceremonia ritual de la fiesta de Ezeque, de la fiesta de cruces, de la fiesta, ahí nos ven así, bien auténticas y estrictos, respetuosos de la autenticidad. Es el orgullo que desborda, incluso cuando se miran y reafirman la importancia de su traje. Un traje que usan a diario o lo han rescatado del olvido, como el anaco, que lucen las mujeres de la agrupación Hijos de Sijuaya, el cual ha sido tejido con lana de oveja y se decora con las mangas o huancasa. Huancasa es también, aquí representa esas pirámides de los picos de las montañas, ¿no es cierto? Ajá. Ahí representamos nuestras líneas y nuestras fajas. Aquí expresan las mujeres, Sijuayiñas, la flora y la fauna. Aquí están los animales que viven allá, que reproducen allá. Esa es la representación, esa expresión de la flora y la fauna, Sijuayiñas. Ajá. ¿Y tu montera? Mira, pues aquí los tuquillos auténticos de aquellos antepasados, que aquí en esas cintas, que antes eran ceras, representan también las vivencias, ¿no? Las vivencias de la cultura antepasada. Es una cultura que no desaparece, como la pollera negra o la rama de Holanda, como el hermoso anaco de Olga y Alicia. Bueno, nosotros estamos luciendo el traje que es anaco, ¿no? Es nuestro traje típico de nuestro pueblo de Muilaque, ¿no? Desde allá venimos, que nosotros pertenemos al distrito de San Cristóbal, ¿no? Y estamos luciendo este anaco y también tenemos nuestras polleritas, ¿no? Adentro, que todos tienen su rebete rosado. Mira, Sanalí, visto a un sombrero de paja adornado con flores naturales, traído con esta plantita traído de los pies del tixani, que es la cacahuara. Flores naturales recogidas de los jardines que cultivan los agricultores en nuestro distrito. Luego tengo mis aretes que identifican a la mujer, mis collares que le dan una alegría a la mujer. Mi saco, mira, adornado con encajes, una tela especial para esta fiesta. Visto, mis polleras, mis polleras multicolores. Mira, sujetados ellos con mi faja. Mi faja tiene un especial significativo, que representan a la flora y fauna. Con unas figuras puedes observar unos patitos, unas flores que representan a la flora y fauna de nuestro ámbito. Una cultura que no desaparece, como los rosairos o collares que las adornan, como las cucharas de plata, los prendedores con los pescados colgando, como las fajas y esa muñeca que se mueve al ritmo de la falda, como las monteras diversas, con sus chuchis o borlas de colores. Ellas son y serán las promotoras de la bella indumentaria que sigue siendo un emblema en esta zona. ¿Cómo se está llevando a cabo esta costumbre? ¿Qué sienten de venir a participar aquí? Bueno, a la gente nosotros nos sentimos bien contentos, alegres, porque cantamos nosotros siempre, cuando usted sabe que con una pareja nos enamoramos, cantamos y ella nos canta a todos nosotros. A través del sarao, ¿ustedes dicen lo que sienten? Al compás de la guitarrilla, lo que tocamos es el sarao. ¿Y ustedes han sido los organizadores el año pasado? Sí, justamente, Sacuá ha sido el año pasado. Hemos organizado, este es el grupo de juventud cultural de Sacuá, que lo hemos organizado. Ha sido una fiesta, pero que nunca se ha visto en la zona. Lo hemos hecho lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En Alibra nos sentimos, en Alibra nos sentimos, al recorrer pueblo el pueblo, al recorrer pueblo el pueblo. ¡Feliz Navidad! En Alibra nos sentimos, en Alibra nos sentimos, le llevaré mi corazón, le llevaré mi corazón. Para seguir con el sol, para seguir con el sol, las costumbres de mi tierra, las costumbres de mi tierra. ¡Feliz Navidad! Las ganas Pula-Viva, las costumbres de mi tierra, las costumbres de mi tierra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El objetivo de hoy, primero de mayo, es alcanzar la cima del Quailani. La verdad, aún no tengo idea de la caminata que debo realizar. Avanzo esperando la salida del sol y me detengo para observar de cerca la llareta, un musgo que ahora está completamente verde, pero ya lo he visto alguna vez completamente seco, quemándose en la víspera de alguna fiesta. Y vamos a hacer entrega a nuestra mamá Pacha, pidiéndole permiso a nuestra Santísima Virgen de Chapico Ailán, que nos ilumine nuestro Padre Eterno. Cuando el sol está a punto de salir, nos detenemos para rendirle un homenaje. Es bueno, dicen, ahora que estamos aquí avanzando por caminos accidentados. Traemos desde los trópicos para ofrendarla a nuestra Pachamama. Con el permiso de nuestra madre tierra, vamos a continuar la marcha. Amaneció y con la luz uno puede descubrir los berros frescos al borde del riachuel. Morderlos para evitar molestarse y renegar, para continuar. ¡Vamos! De preferencia papera, de preferencia papera, mejor si es oreganera, mejor si es oreganera. Hemos hecho un recorrido bastante largo para llegar aquí a la cima del cerro, este es Guaylán. Y esta caminata vale para una recomendación importante. Nosotros ya tenemos en esto bastante tiempo y siempre que hacemos un recorrido estamos siendo guiados por personas del lugar, personas que conocen. Jamás nos aventuramos. Así que, si usted quiere recorrer el Perú, el Perú es diverso y accidentado. Y si quiere caminar por estos caminos, busque un guía. Si tiene que pagarlo, haga el pago respectivo, porque al contrario le puede costar muy caro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!